La muestra reciente de Eduardo Aságez sin el Cordero de Dios constituye una novedosa presentación en la construcción de las obras de arte. Obviamente que es una muestra que permite muchas lecturas y muchas asociaciones asociadas con la idea de la muerte, asociadas con la idea postmoderna de los usos de materiales extraactísticos para la construcción y sobre todo porque permite la representación de unas formas humanas, unas formas antropomorfas a partir de huesos de animal. Esto tiene una lectura, si bien podemos ver que una de las causas de la pérdida de los animales puede ser por la misma acción descontrolada del hombre en particular, con estos huesos se constituye la misma forma del hombre. Con esta obra de Eduardo Aságez nos estamos viendo como una presentación audaz, atrevida, valiente y conceptual en las nuevas lecturas del arte venezolano. Y el artista ha venido durante varios años tratando de expresarse con estos materiales hasta que por fin empezó a sacar pequeños caras, pequeños rostros con estos huesos y pudo hacer una exposición con un videoarte que está también presente en esta sala en la Galería Magnolia en Madrid, España. Este es otro trabajo, es otra escala. Esta es una escala monumental, las piezas son piezas sumamente complejas con un proceso de elaboración del cual también hay un video extenso en sala donde muestra ese detalle preciosista, ese carácter artesanal de la elaboración compleja de todos estos objetos tridimensionales. Bueno, sí, la muerte es parte de la vida, sí, es parte de la vida, asigna el universo en este planeta, pero aquí hace referencia al ejercicio de la violencia con otros seres que produce esa muerte no deseada y que aborte un proceso natural de transformación y cambio en el ser humano. La obra surge de un pasaje bíblico que se llama El Valle de los Huesos Secos, de Ezequiel 37. Dios puso a Ezequiel a caminar sobre el Valle de los Huesos Secos y profetizó. Y se unieron hueso con huesos, tendones con tendones, de carne subió y de piel se cubrió sobre ellos, pero no tenían espíritu. Y Dios le dio espíritu a ellos y creó un gran ejército de Jehová. Creo que esta experiencia de esta muestra fue interesantísima para mí como artista, porque elaborar una serie de esculturas tan imponentes, hechas de huesos, es un reto totalmente, no solamente para mí, sino para el conjunto de asistentes, de personas y de familiares que estuvieron frente a la obra. Y para mí, por supuesto, es un placer donar toda esta producción al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, al museo más importante de Latinoamérica. Y para mí es un orgullo totalmente estar representado en este gran museo. Y quiero decirle, por supuesto, desde este punto de vista, que el arte va por encima de todas circunstancias políticas. El arte simplemente lo que hace tomar su tiempo social para convertir, por supuesto, el hecho del momento en obra de arte, en obra contemporánea.